y continuamos a la cuchara y que yo les entendía una disculpa porque bueno, tocamos una canción en vez de la otra pero usted sabe, estamos en vivo y todos cometemos errores yo me apentento muchísimo y bueno, es que tenemos mucho tenemos que tener la mente ágil que escritora, que haya que nos encanta porque así se libera usted más entonces cantaron mis compañeros de nueva estrategia porque bueno, al ratito viene realmente tierra sagrada pero bueno, también uno tiene derecho pero bueno, nueva estrategia nos cantaron la canción que se llama Mi Hermano oye, muy padre muy movidita y ustedes, ¿qué tipo de música es? porque es entre banda pero tienen las guitarras tienen una batería y tienen un acordeón muy caro entonces, ¿cómo se le llama esto? es música 100% norteña 100% norteña combinación de San Luis Potosí con Monterrey porque somos 100% potosinos potosinos que bueno y de antemano, como les dije una disculpa se nos fue el trigo ¿cómo se llama? nuestra grabadora y cantamos una canción por otra pero todos nos podemos atontar de repente y como yo lo dije me apentento perdónenme, chamacos porque no eran tierras pero es que veníamos de Daniela ¿cuánto llevan como grupo? ya tenemos ya dos años y medio dos años y medio muy jóvenes somos jóvenes, ¿verdad? gracias a Dios nos vemos más viejos dos años y medio pero ahora sí que con el gran respaldo de nuestra disquera Universal Music y le mandamos fuerte a todo el equipo de trabajo de la disquera de Universal y pues bien contentos promocionando estos grandes temas tú dices si te animas el tema que acaban de escuchar y ahorita vamos a tocar otro tema ¿ya está sonando en la radio? ya va a pesar ya está empezando a sonar de hecho ya está el video también de hecho ya está el video ¿el disque físico o todavía no lo tienen? de hecho ahorita obviamente ahorita como está el mercado ya todo es sencillo todo es digital ya lo pueden encontrar a través de las plataformas digitales iTunes, Spotify cualquier plataforma digital pueden encontrar este tema de tú y si te animas y también pueden ver el video en Bebo Nueva Estrategia Bebo para que lo vean la neta está bien padre ¿y ustedes son amigos o cómo se juntan? ¿en qué momento decido hacer esto? ahora sí que ya es como la segunda familia que tenemos cada uno ¿verdad? pero no son parientes en la vida real no, nada más amigos que conforme fue el tiempo pasando fuimos juntándonos y todos son potocinos sí, todos somos potocinos y trajeron enchiladas potocinos sí, claro y tunas y tunas y tunas también un saludo para todas las razas a Luis Potosí las enchiladas son chiquitas deliciosas nos trajeron Berito una caja para ver y otra para mí pero bueno ¿qué nos van a cantar ahora muchachos? vámonos con una canción ahora sí la correcta ahora sí es Mientras tú te ibas ya pedí disculpas no, no pasa nada pero de nosotros fue bueno no pasa nada esta rola que se llama Mientras tú te ibas una canción bien padre ahorita que está en la actualidad muchos van a identificar con ella porque ahora las mujeres son las que por verse bien pues descuidan un poquito a los hombres entonces a veces siempre las canciones hablan de de que el hombre le pide a la mujer a ver o sea ustedes los descuidan si yo me voy al gimnasio para estar guapa para mi hombre a veces coquetean tiene razón a veces coquetean a veces coquetean a la casa puede pasar a veces ahorita en la actualidad las mujeres las mujeres son las que pecan no, no, no nosotros somos los angelitos somos los angelitos ahora en este momento nos vamos a escuchar esta canción que se llama ¿cómo mi hermano? Mientras tú te ibas Mientras tú te ibas con nueva estrategia Aún no cuadras te lo voy a decir solo una vez para el oído nunca vamos a volver Mientras tú vivías en tu mundo elegante de fiesta en fiesta luciendo despampanante creyéndote ser la mejor que como tú no existen dos te olvidaste te olvidaste de este pobre soñador y mientras tú te ibas al salón de belleza no te picaste y dejaste abierta mi puerta mientras te ibas al café con tus amigas una princesa se fue metiendo en mi vida y mientras y mientras tú te mondeabas en el gimnasio ella quemaba calorías aquí en mis brazos mientras tú te decorabas esas uñas ella y yo hacíamos más que travesuras y mientras tú te ibas ella y yo la pasamos de maravilla la nueva estrategia suenele y mientras tú te ibas al salón de belleza no te picaste y dejaste abierta mi puerta y mientras te ibas al café con tus amigas una princesa se fue metiendo en mi vida y mientras tú te mondeabas en el gimnasio ella quemaba calorías aquí en mis brazos mientras tú te decorabas esas uñas ella y yo hacíamos más que travesuras y mientras las puteídas ella y yo la pasamos de maravilla protesta rotundamente yo no les voy a aplaudir esa canción ¿por qué abilito? ¿cómo? la mujer se fue a embellecer para él y este condenado ahí con la amiguita bien a gusto es que no le hacía caso al marido no pero si ir al gimnasio no es no hacerle caso es ponerte guapa decorarte las uñas es ponerte guapa pero le hacía más caso a sus amigas que a él ¿dónde se van a presentar chavacos? mira tú que bricalito me saliste la bricalito tiene que defender a las mujeres tiene razón vamos a cerrar el año con muchísimo trabajo gracias a Dios vamos a cerrarlo aquí en México y entrando el año primeramente Dios vamos a andar allá por la Unión Americana Nueva York tenemos ya unas fechas para Nueva York Texas McAllen hay fechas también aquí en México Zacatecas la raza de Querétaro la raza de San Luis Potosí ¿las fiestas cómo las van a pasar aquí o fuera? pues ahora sí que donde les agarre con fiestas ¿verdad? pues yo les deseo mucho éxito que tengan mucho trabajo chamacones y aquí hay Nueva Estrategia esta banda que le está yendo muy bien los esperamos muy pronto en la cuchara por supuesto vámonos a un corte comercial y regresamos con mucho más porque tenemos más información y más huele molerío de miércoles